En, socios del espectáculo, confirmaron una inesperada noticia sobre Carmen Barbeiri. La mamá de Fede Bahl habría tomado una inesperada decisión y volvería a un viejo amor. Carmen Barbeiri terminó el 2022 de la peor manera, ya que sufrió una caída en la vía pública y se luxó el hombro. Al parecer, los analgésicos que comenzó a tomar para el dolor le jugaron una mala pasada y por ello debió ausentarse de la conducción de Mañanísima. La semana pasada, al aire de Ciudad Magazine, Pampito habló del momento que vive la famosa actriz. Hoy Carmen decidió quedarse un día más en casa. Sabemos que ayer estaba con la presión baja. Está con muchos medicamentos por el tema del brazo, muchos calmantes. Los calmantes le hicieron mal. El médico le dijo que los cortara, manifestó el periodista al hablar de Carmen Barbeiri. Del mismo modo, Pampito reconoció que la figura del 13 se llevó un gran susto. A ver, yo ayer hablé con Carmen, supongo que se puede decir porque ella dice todo. Realmente, el panorama fue tétrico. Ella me dijo, con sé que me estaba dando un acu. Me dijo que se asustó porque no podía hablar. No se podía parar de la cama y ahí la llamó a Frenca, que es su secretaria, y ahí fue la ambulancia para la casa, indicó el expanelista de, momento de, y llevó un poco de tranquilidad a los seguidores de Carmen Barbeiri. Para sorpresa de muchos, hoy, Adrián Payaros en, Socios del Espectáculo, confirmó una inesperada noticia sobre Carmen Barbeiri. Al parecer, la presentadora tendría muchas ganas de volver a un gran amor, el teatro de revista. En este sentido, Payaros informó, la figura que estaría siendo tentada para volver a subirse a revista porteña, un clásico argentino. Estamos en condiciones de afirmar que quien está por volver a ponerse las plumas, las boas en las próximas semanas, es la señora Carmen Barbeiri. El gesto de Susana Rocasalbo con Carmen. Hace unos días, Susana Rocasalbo habló de Carmen Barbeiri en, Implacables, el ciclo que conduce en el 9. Al referirse al momento que atraviesa la artista, Susana expresó, Carmencita, por Dios, vamos a hacer una cadena de oración por ella para que no tenga más accidentes. Ella aclaró lo que pasó y dijo que fue responsabilidad de ella, porque nos pasa, habitualmente, cuando nos sentimos mal que tomamos calmantes, pero bueno, nada más y nada menos que con cosas que tienen morfina. Por eso tuvo esa desconexión que no sabía dónde estaba y se sentía tan mal. Pero esto es lo que pasa con los dolores y este bendito trabajo, que a veces uno no puede parar, completó Rocasalbo al aire del canal del Grupo Octubre.